Hoy vamos con todo lo que necesitan saber de las operaciones, o sea, PVE de Space Marine 2. Y quédense hasta el final porque hay tips y consejos que realmente van a hacer su experiencia mucho mejor y van a evitarse frustrar como me he frustrado yo y muchos otros en este juego. Ahora, las operaciones son el modo PVE cooperativo que tiene Space Marine 2 y este es el servicio que van a proveer y se va a seguir extendiendo a lo largo del tiempo y es el lugar en el cual vamos a subir de nivel nuestra clase, nuestras armas y vamos a armar las builds. Esto se llama Operaciones. Ahora, les sugiero primero que terminen la campaña, hagan la campaña, es muy buena, muy cinemática, totalmente lineal, no hay nada de mundo abierto ni todo eso. La campaña es lineal, van a jugar solamente con personajes preestablecidos y no van a poder tener tanta variedad como van a tener en las operaciones en PVE. Una vez que terminen la campaña, y sugiero que jueguen la campaña en modo normal o fácil porque la verdad es que la campaña está hecha para jugarse cooperativo, calculo yo, es bastante complicada cuando tenés que hacer dos cosas al mismo tiempo, pero una vez que terminen eso pueden meterse en operaciones y lo que van a ver es algo como esto. Mi gameplay que está de fondo, pero empecemos por el menú. Lo primero que va a pasar va a ser que nos vamos a acercar a una nueva consola y vamos a tener las clases. Tenemos diferentes clases que vamos a poder utilizar para las operaciones que son básicamente misiones lineales independientes que de hecho están relacionadas a la campaña, por así decirlo, están como entremezcladas en la campaña. Son cosas que suceden en la otra punta de la campaña, pero al mismo tiempo. Vamos a elegir una de estas clases, podemos jugarlas todas y todas tienen algún tipo de progresión. Lo más relevante luego de elegir una clase es elegir estos tres tipos de build, digamos esas tres opciones de armas que tenemos aquí al costado, porque durante las operaciones si bien elegimos un solo personaje, una sola clase, cuando vamos avanzando en la operación tenemos lugares donde podemos cambiar entre la build número 1, la número 2 o la número 3. Así que eso va a ser relevante y lo dejo para que lo vean ustedes. Después voy a hacer un video sobre las clases. Pero esto es para darles una idea de lo que se van a encontrar. Cada clase tiene su grupo de habilidades que vamos a ir desbloqueando por nivel y esto es bastante lineal, digamos. Vamos a jugar misiones y cada vez que jugamos misiones vamos a desbloquear más niveles y más habilidades y podemos tener una habilidad por columna que vemos ahí. Y este es solamente el ejemplo de vanguardia. Podemos leviar todas las clases y le vean por separado. El tema de las armas es como un mundo aparte y complicado y de hecho aún no lo termino de entender del todo y creo que lo van a cambiar cuando empiece este 9, cuando salga el juego, porque esto es básicamente el acceso anticipado. Es un sistema bastante complejo y bastante engorroso que no vale la pena comentarlo a menos que lo sigan manteniendo. Y esto también aplica a la parte de apariencias. Los menúes son extremadamente complicados y dan vueltas al puro cohete. Realmente no sé por qué dan tantas vueltas. Tenemos un menú diferente para pinturas y para las partes de los objetos y las formas que tienen los objetos. Tema armas y tema apariencia ameritan un video aparte. Pero bueno, sepan que acá tienen todas estas opciones. Se las muestro porque simplemente quiero mostrarles qué es lo que van a ver en las operaciones. Y este es el lugar donde tienen acceso a todas las facciones o a todos los capítulos para los que saben más de los Space Marine y ahí pueden armarse lo que se les antoje con un montón de opciones. También tenemos los trailers, que es algo que vemos en la pantalla de personaje y la tenemos aquí al costado. Los trailers o las pruebas son básicamente pequeñas misiones que duran un minuto que nos van a servir a entender cómo se maneja el personaje que estamos eligiendo, la clase que estamos eligiendo. Y nos ayuda no solo como tutorial, sino que también nos dan algunos puntos para comprar cosméticos y para comprar habilidades. Así que es útil hacerlas de todos los personajes, probablemente al principio antes de meternos en sí en las operaciones. Esto que estoy marcando acá es la moneda que tenemos para utilizar y de nuevo es un sistema complicado porque la moneda sirve para la apariencia del personaje pero también sirve para levear el personaje, es decir, comprar habilidades. Por lo tanto, si se gastan todo el dinero en las apariencias que les gustan no van a tener el dinero para comprar las habilidades y van a tener que farmear bastante más. No sé por qué no están separados, pero bueno. Bueno, cuestión, ese es el menú que van a ver para darles una idea de lo que van a ver a términos de la elección del personaje y las opciones que van a tener. Acá pueden jugar cooperativo con hasta dos personas más, en total tres. Y esto es lo que van a ver. Esto es partida rápida. Esto los va a matchear en cualquiera de las seis misiones que tenemos disponibles con cualquier persona o si quieren armar una party, pueden armar su propia party y la rellena o con bots o con otras personas. Estas seis operaciones que están relacionadas con la campaña, por eso es relevante jugar la campaña, nos enfrentamos a diferentes tipos de enemigos, diferentes tipos de situaciones y son medianamente largas. Tal vez duran 40 minutos más o menos que van a ver las misiones y nos dan recompensas y con estas vamos a levear los personajes. Están muy bien hechas las misiones. Cuando uno selecciona la misión de por sí, la misión queda lista y lo único que hay que hacer es acercarse a la nave y básicamente nos matchea automáticamente cuando están todas las personas de la parte ahí o cuando estamos solos ahí nos matchea automáticamente. Pero debo decir que el sistema no funciona muy bien, nos mete a veces a la mitad de una partida. Tenemos cosas como que no podemos usar la misma clase que otra persona, por lo tanto a veces nos pide que elijamos otra clase que la que elegimos, así que tenemos que salir y volver a reiniciar la misión. Ya van a ver esto, vamos a ver si lo cambian el 9 de salida. Ahora, el tema importante de acá que no se suele ver es la dificultad. Y créanme que este es un monstruo diferente a lo que van a ver en la campaña. Las dificultades cambian muchísimo y los personajes que utilizan las clases se juegan completamente diferente. Acá arriba están las opciones de las dificultades e encarecidamente les sugiero que empiecen en la dificultad 1, sí o sí 1. No pongan 2, 3, 4, porque se van a volver locos. Si no saben los conceptos de parry, los conceptos de evasión, en qué momento, cómo hacerlo y cómo aproximarse a una horda y a qué tipo de enemigos, va a ser prácticamente imposible. Eso lo vamos a ver ahora porque vamos a jugar una partida y les voy a ir mostrando cada una de las cosas. Vamos a jugar la primera misión que se ha mostrado mucho y de este modo evito hacerle demasiados spoilers. Y lo que van a ver es cómo juego yo esta misión y tengan en cuenta que todavía no sabemos si hay un meta o cómo se juega. Estamos en las etapas iniciales. Yo mismo estoy creando builds y estoy hablando con gente que conoce el juego para ver cómo funciona el tema y qué es lo que tendríamos que hacer para pasar las misiones de dificultades más altas. Como pueden ver, entré en una misión y me hizo elegir el personaje con el que quiero jugar que no puede repetirse, por eso tenía cuatro opciones de las seis. Y lo que estoy haciendo acá es jugar con un vanguard, que es una clase extremadamente móvil de combate cuerpo a cuerpo. Lo que van a ver es el resultado de 40 horas de entrenamiento en Space Marine. Por lo tanto, no pretendan hacer las mismas cosas desde el vamos. Y eso que esto es una dificultad totalmente fácil, la dificultad más fácil que se puede conseguir. El tema es que probablemente mueran horrendamente la primera vez que se enfrentan a esta dificultad. Y las dos personas con las que estoy jugando son gente random que tampoco tiene perra idea de cómo jugar. Como pueden ver, tenemos las típicas características de consumibles. Tenemos un lugar donde podemos reponer toda la munición, agarrar granadas, agarrar kits médicos. De hecho, tenemos pocos kits médicos. Es uno de los temas más relevantes. Como pueden ver, arriba tenemos la vida y debajo tenemos lo que es el escudo o lo que es la armadura. Y lo que vamos ganando y regenerando con las diferentes clases es la armadura. Es muy relevante tener siempre la armadura arriba porque si no la tenemos, nos empiezan a sacar vida y recuperar vida es muy, muy difícil. Es un caos. Cuando empiecen a jugar, van a darse cuenta de que es totalmente caótico. Los tiranios los atacan por todos lados y van a sentir que es muy sucio el juego. En el sentido de que no es algo como puede ser Elden Ring. En el sentido de que es extremadamente limpio y todos los golpes son sopesados y calculados. Y o pegás o evadís. Sino que siempre hay algo que nos está pegando de fondo. Siempre hay algo que nos está atacando o molestando por el costado. Y tenemos que mantener el escudo arriba mientras peleamos y mientras recibimos daño. Se incentiva el juego agresivo porque las eliminaciones especiales que podemos hacer con bloqueos perfectos o con evasiones perfectas o los remates mismos son las cosas que nos recuperan en sí la armadura, que es lo más importante. Quiero dejarles en claro a todos esto. Van a jugar con un Space Marine. Van a estar en la fantasía épica de jugar con un Space Marine y van a querer destruir absolutamente todo. Bueno, no les va a salir bien la primera vez y es un golpe bastante complicado. Seguramente alguien en los comentarios pone a mí no fue perfecto la primera vez. Lo puse en la dificultad más alta y no tuve ningún tipo de inconveniente. Ok, perfecto. Sos un genio. Pero la mayoría de la gente se va a sentir bastante decepcionada de su desempeño. Sobre todo siendo un mega super archi soldado donde por primera vez pueden ponerse en las botas de un Space Marine y ponerle los colores y las heráldicas que ustedes quieran. El juego se va a sentir sucio porque no van a saber exactamente cómo recuperar vida, cómo recuperar el escudo y cómo matar a los enemigos de manera eficiente. Yo en este gameplay estoy aplicando muchas mecánicas una encima de la otra. Como pueden ver hay muchísimos consumibles que nos dan armadura de más. Algunos que nos permiten tener granadas de diferentes tipos que nos permiten solucionar algunas situaciones aunque no muchas. Y los robos como pueden ver en este caso de un pack curativo son muy típicos. Así que traten de coordinarse con su equipo. Traten de no robar pero probablemente los vayan a robar a ustedes si se comportan de forma adecuada. Sin embargo yo siempre sugiero que se comporten de forma adecuada. El tema es que a medida que vayan avanzando van a ir encontrando cómo enfrentarse a los enemigos y van a ir encontrando cuál es su propia aproximación a los enemigos. Sé que el juego cuando lo vemos en gameplay y a mí me ha pasado porque he visto gente que ha tenido acceso con mucho más anticipación los gameplays se ven como si fuese un Devil May Cry básicamente apretar un botón muchas veces y destrozar a los enemigos. Bueno nada más lejos de la realidad. Hay que usar muchas mecánicas y hay que estar siempre en el filo entre el ataque y la defensa y es bastante bastante complicado. Tenemos una mecánica que es bloqueo donde podemos frenar el ataque de un enemigo pero también tenemos el parry y el parry perfecto y el parry perfecto lo que nos permite es hacer un disparo con nuestra arma secundaria y dispararle a un enemigo y con esto recuperamos un poco de blindaje. También tenemos una evasión que es evasión perfecta y la evasión perfecta también nos permite hacer este disparo por lo tanto hacer estas evasiones perfectas o estos bloqueos perfectos es muy relevante pero déjenme decirles que aprender las dos cosas y manejar las dos cosas en los momentos indicados es muy difícil porque lo tenemos mezclado con ataques imbloqueables de los enemigos por lo tanto vamos a tener que tener muy en cuenta cuando aparece un destello naranja que no podemos bloquear cuando aparece un destello azul que podemos llegar a bloquear haciendo parry o podemos llegar a evadir o inclusive podemos levantar un escudo y tratar de frenarlo y todo eso mientras nos atacan hordas y hordas de enemigos lo cual hace que bueno aplicar estas mecánicas sea mucho más difícil si quiero compararlo con un juego como en Sekiro en Sekiro teníamos diferentes movimientos tal vez algunos eran bloquear y otros eran evadir y teníamos que aplicar esa opción acá pasa lo mismo pero la cantidad de enemigos es monstruosa por lo tanto poder aplicar estas cosas bien es muy muy difícil no solamente tenemos eso sino que tenemos la aproximación al combate cuando ven una horda no es mandarse contra la horda y tratar de destruirla por completo sino es quitear la horda avanzar y retroceder avanzar y retroceder y esto depende muchísimo de la clase que tengamos en este caso mi clase es muy móvil por lo tanto me acerco evado destruyo y me alejo pero hay otras clases que pueden simplemente destruirlo todo con un martillo trueno pero tal vez si se quedan mucho tiempo trabados en la animación del martillo trueno que es lento los van a dañar más de lo que ustedes están dañando y no van a llegar a recuperarse así que tienen que tener alguna forma de escapar y créanme que aunque quieran jugar de lejos y de rango los enemigos se les van a venir encima así que van a tener que pelear en combate cuerpo a cuerpo de una forma u otra no van a poder hacerlo bien la parte del cuerpo a cuerpo desde el inicio no lo van a poder hacer no hay ningún juego que se compare a este van a tener que aprenderlo de cero olvídense todo lo que saben de cualquier otro juego créanme que los he jugado todos y esto es totalmente diferente van a tener que encontrar su manera de hacer las cosas y hasta ahora he visto que las personas hacen todo de manera distinta vean diferentes gameplay mi gameplay es de esta manera van a ver un gameplay de otra persona y la forma de juego es radicalmente opuesta capaz ni siquiera se mueven matan todo de lejos o esperan a los enemigos y los bloquean y les responden y hacen un contraataque y los terminan matando no va a ser tan móvil como la mía o sea cada cual tiene su propia forma de hacer las cosas así que no duden en explorar y encontrar exploits y formas de arrasar con los enemigos tiranios de la mejor forma que vean conveniente como detalle al pie estas cajas que se ven se pueden destruir y dan cosas interesantes como mejoras de armadura que nos dan armadura temporal en este caso tengo dos barras más arriba a la izquierda gracias a haber conseguido ese tipo de armadura temporal no desperdicien los consumibles son extremadamente importantes porque los van ir desgastando de a poco las hordas y hordas de tiranidos y van a tener que arreglárselas para sobrevivir traten de cooperar con su equipo de mantenerse juntos porque cuando están muy separados si los ataca una horda es muy difícil de lidiar con la horda porque tienen enemigos demasiado diversos hay enemigos que disparan de lejos como estos que nos están atacando tenemos que evadirlos o tenemos que levantar un escudo o tenemos que volar hacia ellos dependiendo cual sea la clase que hayamos elegido pero también tenemos enemigos que son tanques y muy difíciles de matar y cuando los estemos golpeando nos van a devolver los ataques y nos pueden matar ahí mismo así que tener cerca un compañero siempre es bueno y en general vienen rodeados de una horda de enemigos más pequeños así que verse rodeado es lo más típico que les va a pasar acá van a ver que tenemos el primer punto por decirlo de alguna manera como la primera parte donde termina la misión donde podemos elegir entre las tres opciones que seteamos desde el vamos y que son tres opciones de armas que vamos a poder configurar para cambiarlas dentro de cada una de las operaciones yo en este caso elijo la misma que estamos usando porque me recupera toda la munición como ven acá se va a cerrar la puerta de atrás y vamos a tener acceso a una nueva zona es como que tenemos diferentes secciones a medida que vamos avanzando y no te permite alejarte demasiado de tus compañeros lo cual es bastante bueno porque sobre todo cuando está empezando este tema y la mayoría de las personas no sabe que están haciendo se van todos para lados diferentes y nadie sigue el objetivo cuando tengan una duda en el caso de pc apretan tab y les va a marcar cual es el objetivo en el caso de consola habrá un botón dedicado para eso y así se dan una idea de como tienen que manejarse ahora bien vamos a pasar a hablar un poco de el gameplay de lo que estoy haciendo particularmente así entienden cual es la mecánica con la que yo juego particularmente el vanguard lo que estoy haciendo yo es avanzar fuera de lo que es el equipo porque tengo que estar adelantado y tengo que estar prácticamente solo tiene el gancho que lo que permite hacer es avanzar hacia el enemigo y destruirlo y acá está uno de los temas que es difícil de ver en los gameplay por eso se los voy a explicar uno dice no te metas en la horda pero al mismo tiempo estoy usando una clase que se mete en la mitad de la horda entonces cual es el sentido bien hay unos enemigos que son enemigos mayores que son enemigos más poderosos y más duros y que son básicamente como los tanques y son más altos que el resto de los enemigos pequeños que vemos cuando matamos a uno de estos enemigos grandes que son estos que estoy mostrando ahora automáticamente todos los enemigos pequeños que están alrededor mueren por lo tanto no tenemos necesariamente que enfrentarnos a una horda de enemigos chiquitos sino que por ahí tenemos que matar a dos o tres enemigos grandes esto es difícil de hacer porque a veces no podemos abrirnos paso hasta el enemigo grande pero en el caso del vanguard con el gancho podemos acercarnos con mucha facilidad ahora no solamente eso sino que mi estilo de juego es un estilo muy móvil en el cual no me quedo golpeando al enemigo en combate cuerpo a cuerpo durante mucho tiempo y la razón por la cual yo juego así es porque el enemigo responde entonces le empiezo a golpear dar espadazos con el espado cierra el enemigo y para el tercer espadazo el enemigo se da vuelta y me da un golpe y me arranca la mitad de la vida por lo tanto doy dos golpes me alejo vuelvo y doy otros dos golpes me alejo y le disparo con el rifle de fusión normalmente tendría un bolter sería lo más típico para un space marine pero en este caso estoy usando como ven el rifle de fusión que vendría a ser como la escopeta en warhammer 40.000 hace mucho daño tiene mucha fuerza de penetración pero tarda muchísimo en recargar y bueno tiene poca munición de por sí y el alcance es muy limitado por lo tanto es bueno tener otras clases que me acompañen que puedan disparar enemigos de lejos porque si no se complica bastante y usar esta build que estoy usando yo este conjunto de armas lo que me hace es tener que mantenerme móvil porque como ven tengo que andar evitando a los enemigos usando la pistola usando la arma secundaria para tratar de matarlos y puede llevar una eternidad si se usa este tipo de build hay que saltar para todos lados constantemente porque no podemos pararnos y destrozar a los enemigos desde lejos por eso digo prueben y vean que es lo que más les gusta jugar y que es lo que más les sirve porque también pasa que el juego es difícil y a veces lo que nos gusta no necesariamente es en lo que somos bueno y no es tan fácil de aprender tal vez quieren ser un ángel sangriento con retrorectores pero si muy bien vuelan y caen en frente de los enemigos o en la mitad de una horda y la horda se los come vivos y ahí se dan cuenta de que les gustan los gustan los jump pack les gustan los personajes de asalto pero no saben usarlos o no son buenos jugándolos y tal vez lo que les gusta es jugar con un sniper pruébenlo porque créanme que hay muchísima diferencia en los estilos de juego se pueden aprender por supuesto que se puede aprender pero generalmente algún estilo de juego resuena más con uno en general suele pasar así personalmente me gusta bastante usar el volter pero lo que me he dado cuenta es que cuando estoy combatiendo combate cuerpo a cuerpo a veces un enemigo se me despega o a veces tengo que limpiar una horda de forma rápida y entonces termino utilizando básicamente esta escopeta de fusión que me permite limpiar a los enemigos fácil y aturdirlos entonces me termina siendo una buena sinergia con el resto de las armas que estoy utilizando en este caso uso la espada sierra pueden llegar a utilizar un cuchillo algunos pueden usar un martillo trueno pueden usar un puño de combate las opciones son bastante limitadas dentro de cada clase por ejemplo el vanguard que estoy usando yo puedo utilizar tanto la espada sierra como el cuchillo como armas de combate cuerpo a cuerpo pero ninguna otra por lo tanto no hay muchas opciones sin embargo vamos a levear el arma y a medida que la vamos leveando vamos a ir eligiendo habilidades que son habilidades que son para un lado o para otro lado por lo tanto la espada sierra puede llegar a cambiar puede llegar a tener ataques más rápidos pero más débiles o ataques más fuertes pero lentos hay bastantes opciones que pueden cambiar la forma en la que jugamos inclusive opciones que nos permiten hacer mejor parry nos dan más ventana para hacer un parry y hay opciones que directamente no nos permiten hacer parry pero nos permiten bloquear con el arma entonces vamos a poder evolucionar el arma y aunque sea solo una espada sierra vamos a tener diferentes opciones de espada sierra según lo que prefiramos usar o según la build que vayamos armando créanme que hay suficiente para armar diferentes builds y que todo el mundo va a hacer algo diferente y van a encontrar formas totalmente rotas de destruir el juego como pueden ver acá tenemos que esperar a que estén todos los miembros en el elevador para poder activarlo lo cual hace que no nos separemos demasiado si un enemigo nos termina por eliminar toda la vida caemos y cuando caemos nos pueden levantar cualquiera de los compañeros que esté cerca nos puede levantar de forma bastante sencilla de hecho pero si caemos un par de veces vamos a quedar muertos del todo y vamos a tener que esperar 60 segundos hasta revivir lo cual no es una penalización tan grande dentro de todo pero cuando estamos en la mitad de una horda y cae el primero generalmente los otros dos la tienen bastante más complicada y son los momentos en los cuales se suele morir esta situación que están viéndose es una situación bastante difícil los enemigos se cubren y son muy duros por eso tengo que golpear esquivar golpear esquivar golpear esquivar cuando estamos en un remate somos invulnerables así que hay que aprovechar eso cuando estamos en la mitad de una horda cada vez que veamos que el enemigo destella en rojo le hacemos un remate para evitar que nos peguen los demás enemigos o saltamos para el costado o evadimos no solamente para evadir al enemigo que tenemos enfrente sino porque capaz nos está por atacar al enemigo por el costado y cuando estamos en la mitad de una horda esto siempre pasa van a ver que la forma más típica de morir es que los rodea una horda y no puedan escaparse inclusive cuando están alejándose de la horda y no es que está alrededor de ustedes a veces que no pueden generar suficiente distancia ni siquiera para hacer un ataque en combate cuerpo a cuerpo porque hay que generar cierta distancia para que el ataque cuerpo a cuerpo conecte porque al haber tantos tiránidos pequeños cuando estamos en la animación de golpe ya nos empiezan a pegar y matar tiránidos pequeños no nos recupera la vida tenemos que hacer una ejecución o tenemos que hacer un parry perfecto o un bloqueo perfecto por lo tanto no nos conviene mandarnos revoleando la espada por más que los enemigos mueran porque vamos a ir perdiendo la defensa y vamos a ir perdiendo la vida y ahora están a punto de ver lo que va a ser una horda cuando viene una horda grande y quiero aprovechar para agradecer a mi patrocinador instant gaming donde pueden conseguir los juegos a precios mucho más baratos voy a dejar abajo en la descripción un link para space marine si utilizan el link que les dejo no solo van a obtener el juego con descuento y pueden explorar otros juegos con descuento sino que también ayudan al canal ahora bien vamos a seguir con esto una horda de tiránidos va a empezar a subir y vamos a tener que frenarla y son muchos tiránidos y el tema es que cada uno de estos no nos da vida como ven ataco y me voy para atrás si prestan atención van a ver que no me meto en la mitad de la horda sino que lanzo un ataque y me voy hacia atrás algunas clases pueden mantenerse más dentro de la horda pero yo estoy intentando evitar y esquivar y como pueden ver vienen de todos lados inclusive cuando estoy atacando a este enemigo pueden empezar a rodearme por otros lados así que siempre tenemos que tener una vía de escape tenemos que generar cuellos de botella en el cual matemos a los enemigos de la forma más eficiente posible y tratar de evitar que nos flanqueen porque nos van a ir carcomiendo la defensa nos van a ir carcomiendo la vida y si encima tenemos enemigos que nos disparan de lejos las cosas se hacen mucho más complicadas muchas de las clases les conviene mantenerse cerca del lugar donde recuperamos munición acá como van a ver va a ser difícil esta horda vean se acerca la horda mientras se acercan los disparos estoy tratando de tomar distancia porque no puedo atacar de forma correcta hice un parry perfecto ahí recuperé algo de vida pero como pueden ver no puedo evitar recibir daño y me estoy alejando hasta el punto de que llego al final de la pantalla y aparecen enemigos por la espalda y esto es la dificultad más fácil voy a utilizar un explosivo que hay ahí voy a sacar la pistola y le voy a disparar lo cual me permite matar a varios enemigos utilizar el entorno realmente funciona me voy a mantener móvil para tratar de hacer una ejecución a este individuo como ven lo estoy atacando y aprovecho que no me está dañando que no me está mirando y ahí con la ejecución gano un poco de armadura lo cual me va a permitir mantenerme en batalla más tiempo pero como ven en muchos casos simplemente se reciben los golpes y no hay forma de evitarlos tengo ese enemigo que está disparando de lejos que generalmente tendría que matarlo un sniper o algún tirador no me corresponde particularmente a mí con el vanguard estoy intentando perseguir a este enemigo que me ilude de forma bastante eficiente por suerte pude escapar de esa horda y por suerte no vinieron más enemigos por otro lado porque los demás mis compañeros mis hermanos de guerra los pudieron frenar pero en muchos casos a veces uno termina de solucionar el problema en su frente para encontrarse de que aún hay inconvenientes en otro frente por lo tanto tener en cuenta eso es muy relevante como pueden ver ahí en un segundo la cantidad de tiranidos que aparecen es monstruosa y si no tienen cargada el arma y tienen que ponerse a recargar o se quedan trabados como me estoy quedando trabado yo ahí pueden pasarla muy mal son los momentos en los cuales realmente uno muere y miren que al borde estoy por errar ese parry perfecto que podría haber hecho por suerte tengo el rifle plasma y la ejecución que me va a dar de nuevo escudo y más o menos me las voy a poder arreglar un poco más ahí usé un steampack por suerte tenemos la posibilidad de usar steampack pero son muy pocos las curaciones de vida roja son muy pocas y tenemos que cuidarlas mucho y dejárselas a los demás miembros y no utilizarlas todas nosotros porque nos conviene tenerlos peleando ahora bien se acerca el final de la misión como pueden ver este es el gameplay de un vanguard que me llevó 40 horas de juego poder moverme y manejarme de esta manera y entender las mecánicas lo suficiente como para saber cuando tengo que atacar cuando tengo que salir y cuando tengo que disparar y como ahorrar la munición es difícil lo pueden aprender vamos a ver videos juntos vamos a hacer análisis juntos les voy a dar builds les voy a dar consejos este video mismo para los que sepan de videojuegos les sirve para instruirse en como les conviene jugar y pueden volver al video y ver como solucioné una parte o como me escapé de alguna situación complicada o tal vez como lidiar con determinados enemigos pueden llegar a verlo en el video y sacar conclusiones así me sirvió a mi como pueden ver ahí acabo de hacer un parry perfecto porque vi una línea azul que apareció abajo en la pantalla hay indicadores el tema es que en la mitad de las hordas son muy difíciles de ver todos los indicadores y aunque se los explique uno por uno y los vean de forma clara cuando están en la mitad del despelote la cantidad de teclas que tenemos para apretar es tan grande que es muy difícil generar la danza espero que lo hayan disfrutado déjenme los comentarios que opinan del gameplay les pareció un buen gameplay les pareció interesante les parece épico ver a los Space Marines si les gusta el Vanguard les llama la atención alguna otra clase me gustaría saber si jugaron el juego si lo probaron me gustaría saber con que clase están jugando y como les está yendo si tiene sentido algo de lo que les dije de que el combate se siente sucio pero a medida que van avanzando lo van haciendo cada vez más y más limpio y van obteniendo mejores resultados si les interesa tener más tips más consejos y más lore de Warhammer 40.000 bueno bienvenidos a este universo consideren suscribirse al canal y dejarme dicho en los comentarios que se suscribieron porque contesto el 100% de los comentarios hermanos espero que lo hayan disfrutado ahí tienen el resultado de mi templario negro con 40 horas de juego paso a retirarme Harder Kangor y nos veremos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!